Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Guardia, San Framonti, donde terminó la octava etapa de esta edición 104 del Giro de Italia. Jornada que tuvo noticias para nosotros los colombianos, bueno, noticias que nos interesaron, porque Fernando Gaviria se metió en la fuga del día, luego del retiro de Caleb Igua, entonces intentó puntuar en las dos metas, volar desde la jornada lastimosamente, después del segundo premio de montaña, ataca, se va en la bajada, coge mal una curva hacia la derecha, sigue recto y termina contra el suelo y le hacen unas curaciones, pero muy valiente el colombiano que vuelve otra vez al grupo y ya en el último ascenso de cuarta categoría, las fuerzas no le dan, pero termina en el noveno puesto, algo muy bueno para un embalador que brilla en la montaña. Bueno, la victoria luego de estos 170 kilómetros fueron para el francés Víctor Lefei, el ciclista con nombre de poeta y dramaturgo, aquí en una tierra muy similar, con montañas muy similar al altiplano Puntiboyacencia, a diferencia de que tiene viñedos y olivos, pero bueno, victoria para un corredor que en los últimos kilómetros atacó, que se metió por las calles estrechas de esta población, que como ustedes pueden ver, siempre que hay una llegada del giro de Italia, en ciudades o pueblos muy pequeños, la gente se vuelca para estar aquí. Hola, un saludo para Colombia. Colombia, Italia, gracias por el saludo. Entonces, ya tenemos al ganador de esta jornada de la octava, aquí en los abruces todavía, es un día, o fue un día difícil, sobre todo para el pelotón que tuvo que rodar muy fuerte y también, lastimosamente, para Fernando Gaviria, que, bueno, iba por la victoria de etapa. Hubiera sido muy peculiar ver a un embalador ganando en la montaña, pero lastimosamente no se pudo. En el grupo de favoritos no hubo ninguna modificación en la clasificación. Si ustedes se fijan, Egan Bernal siempre estuvo muy pendiente de Renco de Nepulio y viceversa. Atila Walter, el húngaro, que tiene nombre de conquistador bárbaro, pudo mantener la maglia rosa y la tendrá este domingo cuando tengamos una jornada de 158 kilómetros. Con llegada en premio de montaña de primera categoría en Campo Felice, seguramente habrá muchos ataques y por eso el grupo de los favoritos este sábado lo único que hizo fue limitarse a rodar, a estar pendientes, muy atentos y a guardar energía. Yo por ahora los dejo acá, con el bujicio, me toca moverme porque la infraestructura de este Giro Italia nos va llevando como hago en río, así que me despido, no se les olvide visitar www.espectador.com y estar muy pendientes del banner que tenemos arriba con toda la información de esta edición 104 de la Corsa Rosa.